Chicos y chicas, hoy os traigo aquí un nuevo tutorial que me lo habéis pedido mucho y es la mejor página para subir los íconos de diferentes tamaños y bueno, voy al lío, os voy a enseñar esta página que os digo que es muy fácil de usar vamos allá bueno, vamos al Google buscamos Twitch Cardemod Twitch Emot Rechicer y es la tercera que veis aquí le dais aquí tenéis la página por ejemplo, iríamos al ícono que tenemos en nuestro equipo guardado por ejemplo, en mi caso aquí vale y lo cogeríamos y lo pondríamos aquí y por ejemplo, podríamos cambiar de tamaño de emoticonos y aquí en íconos le daríamos a doblo a el de 18x18, el de 36x36 y el de 72x72 luego para ponerlos en Twitch, iríamos a la página le damos a panel de control de creador en configuración luego afiliado y donde pone emblemas de suscriptor le damos y por ejemplo de un año y medio le subiríamos la imagen 18x18 que la tenemos por aquí descargada luego subiríamos la de 36x36 y la de 72x72 y así lo tendríamos así que si os ha gustado y queréis más tutoriales así le dais un buen me gusta, os suscribís y a la campanita Bye